Yo dije que la U, el lado del alcance era bueno, antes yo mando el 3, como otra de esas chavos ¿Y hoy? No quitaron la privacidad, no quitaron la hora esta ¿Y hoy? Todos, todos lo están juntos Y los sindicatos los pasan por la raza Uuuu Y los buenos, se ponen de acuerdo y regalan ellos Los sindicatos nosotros, el año, el sur año que yo me fui ¿Y hoy? Nos fue un sitio que teníamos Era una piscina ¿Y hoy?